¿Qué es las carpetas con un hielo? Hola, hoy vamos a hablar de las carpetas con un hielo. Las carpetas con un hielo están hechas de una cartulina de 275 o 250 gramos por la parte de atrás y por la parte delantera transparente. Bien, esto nos permite crear unas portadas muy bien personalizadas para presentar tanto proyectos, presupuestos o incluso no crear nada y hacer una libreta para apuntes para un congreso, para un curso, para cualquier cosa. La manera de encuadernarlas es muy sencilla. Introducimos dentro las hojas con una grapadora normal y corriente y ya lo tenemos listo. Tenemos en varios colores, blanco, rojo, verde, negro, azul. Si os fijáis, van marcadas con una marquita para poder acertar con la grapa bien centradita. Van en paquetitos de 10 o en cajas de 100. ¡Ahora de cadernos! Gracias.